A mí me gustaría hablar más en gallego. ¿En serio? Pero me da palo. Me da palo y me da rabia, cuidado. Me da rabia porque, a ver, la verdad es que en mi familia todo el mundo hablaba gallego hasta ahora. Y yo intento acordarme del día y el momento exacto en el que yo decidí que iba a ser la primera persona de mi familia que no hablase gallego. Y no me acuerdo. Pero de una manera misteriosa ocurrió. Y también me da rabia porque sé lo que pasa a veces, yo qué sé, por ejemplo, cuando llega alguien a un instituto, digamos, de Coruña, de Coruña a Coruña, que sé de dónde soy yo, hablando en gallego, sin que venga nada porque no es la profesora de gallego. Y entonces, como podéis imaginaros, esto genera un susto, genera preocupación, genera pánico. Porque a ver si va a ser contagioso incluso. Entonces hay que reaccionar muy rápido aplicando alguna medida profiláctica. Que consiste en decir, antes de que pase un minuto de reloj, Pailán o Pailana o Aldeano, ya lo dijeron. Y entonces es posible que se consiga contener el virus. A mí no me ha pasado, que yo no hablo gallego, pero lo he visto. Y también sé que a veces, yo qué sé, cuando alguien va a alguna tienda del centro de Vigo, o de la Linn, que es todo centro, o el sitio que le queráis poner, a comprar un pantalón vaquero hablando en gallego. Y hay algo que cambia. El vaquero te lo enseñan igual. Pero tú notas como que lo enseñan mirando desde arriba de la escalera. No sé si me explico. Y claro, yo la verdad que no sé si es porque hablan en gallego, porque alguien sospecha que pueden ser de una aldea, y esto también debe de ser malísimo y contagioso, o porque se intuye que a ver si van a ser currantes y no tienen la pasta para pagarse los Levis 501. No sé, pero pasa. Incluso pienso que igual esto a mis padres les ha pasado alguna vez. Yo la verdad es que no lo he presenciado nunca, porque mis padres tienen un detector infalible, desde que se fueron a vivir a Vigo y luego a Coruña, para saber cuándo y con quién es seguro hablar en gallego y cuándo y con quién no. Conmigo, por ejemplo, no. Y yo la verdad es que se lo agradezco mucho, de corazón, porque me han ahorrado muchísimas ocasiones en las que seguro que alguien se habría reído de mí. Claro que yo ya luego me busqué otras, o me las encontraron. Y a ver, también me da rabia, porque a mí en principio, la verdad es que tener un idioma propio me parece que está muy bien. Y dicen que hay sitios en los que la gente pues habla en lo mismo que hablan sus padres y sus abuelos y sus bisabuelos, sin ningún tipo de precaución, y que incluso se les puede hablar a los niños y a las niñas, sin que haya ningún tipo de consecuencia médica. Y dicen que pasa, no sé, en Barcelona, en Valladolid, en Estocolmo... Pero a ver, no es lo mismo. Porque también ya ha sido mala suerte que a nosotras tuviese que tocarnos precisamente el gallego. No me vais a comparar. Claro que si me paro a pensar, lo digo, es que cualquier idioma que nos inventásemos nosotros se iba a llamar gallego. Y entonces estamos en las mismas. Lo que os decía, que me da rabia, pero que también me da palo. Porque yo ya sé que si intentase hablar más o algo en gallego, se iban a reír de mí los que hablan en castellano y los que hablan en gallego. Y os digo más, hasta sé lo que me dirían. Como si viese el futuro, como si ya hubiese estado allí, me van a decir, ¿y tú al gallego? ¿Con el gallego a dónde vas? Tú no lo hablas de verdad, no lo hablas de corazón, lo hablas por moda. A ti lo que te pasa es que te has hecho de bloque. Y sobre todo, todos los unos y los otros me van a decir, hombre, el gallego está bien si se habla bien, pero es que tú lo hablas de pena. Así que claro, me da palo. No me voy, ¿eh? Que aún me sigue dando palo. Y yo ya no sé si se sigue diciendo dar palo. Cando era adolescente, andaba pensando más o menos isto, dicíase. Pero ahora ya se nota que pasaron, no sé, 20, no sé, cantos anos, o por lo menos se cambié de chaqueta, ¿no? Parezo a mesma porque me conservo muy ben, pero pasaron un hachea de anos por lo medio. A verdad es que yo quería compartir estas cavilacións que tiña con Bosco. Primeiro, porque yo teño moito respeto e moito agarimo pola non-galego falante que fun. Porque yo no era castelán falante. Yo estaba disposta a falar en calquera idioma menos en galego, precisamente por alguna razón misteriosa. E tamén porque hai xente que pensa que se te posa a falar galego de grande, deixas de saber falar en castelán. Que o tens que expulsar do teu corpo como nunha especie de exorcismo porque as dúas lenguas xuntas non collen. Collen tal. E con tempos compostos incluso con chulería. E as que queiras meterse. Sí, sí, sí. E a estas alturas xa da ver quen clicou neste vídeo e está dicindo a min prometeronme autoaxuda e non veixo nada disso, xinto moito. Eu non vos sei nada de emprendimento, de liderado, nin de cousas sepa trañas dese tipo. E autoaxuda xa odía a palabra. Autoaxudadevos. Pero é que non vos é así. Non vos é así. Autoaxuda é unha cousa que inventaron para que pensemos que os problemas que temos son culpa nosa porque non nos esforzamos a bondo. Pero direi vos que eu son consciente tamén de que que eu hoxe fale galego é en parte unha cuestión de sorte. Porque por moitas ganas que tibese eu de falar galego se non se desen determinadas circunstancias se non tibese a fortuna de dar con determinadas persoas é posible que non chegase aquí que non conseguise chegar aquí persoas que animaron, que apoyaron e sobre todo que non estorbaron. Porque nisto hai vos moita xente que estorba. Cando imos facendo anos todos e todas imos tomando decisións que de alguna maneira non eran o que se esperaba de nos. Pode ser que de cidades non tatuarvos. Agora seria... Perdón, que de cidades tatuarvos ou non tatuarvos que seria o raro agora, non? Que de cidades deixar de ir a misa. Ou que de cidades ir a misa. Que de cidades... Eu que sei, facervos veganas. Ou que de cidades que queredes meterlle ficha a xente diferente a que esperaban que quixésedes. Estas decisións probablemente esperten algún tipo de oposición. Pero tamén seguro que atoparedes aliados e aliadas. Digo vos que facervos neofalantes vai ser unha das poucas decisións da vosa vida na que todo ou case todo mundo teña algo que dicir en contra. E que ocorre cando todo mundo teña algo que dicir en contra ao que queremos facer? Que imos no bo camiño. Así que aí seguides. Vamos dicir de todo. Diránvos alguns... Falas demasiado galego. Outros diránvos... Non falas galego a bondo porque senón pasas de cero a cendo un día para outro xa non serve. Alguns diránvos... Abres demasiado as vogais. Outros diránvos... Ábrelas demasiado pouco. En fin... É complicado realmente atopar o camiño, non? Incluso máis complicado que dar explicación sobre o veganismo probablemente nalgúna comida ou cea familiar. E entón que ocorre con todo esto? Eu ainda recordo probar a falar galego as hoas diante do espello. Morría Carriza. Dávame palo, evidentemente. Porque eu daquela, en fin, podíamos facervos unha análise sintáctica en galego sofisticadísima. Levaban moitos anos estudando. Pero de falar sorprendentemente... E eu, a ver... Tamén pensaba que se ti naciches en Galicia en un momento determinado de cites falar galego tes unha especie de microchip que fai que dun día para outro o fales de maravilla. Non ocorre así. Se vos lo dixeron mentiron vos. E non nos dixeron outras moitas cousas porque hai que non sei que non quere compartir os segredos con nos. Eu querería evitarvos todos eses momentos nos que se pasa vergonza. Eses momentos ese momento que chega inevitablemente no que acabas dicindo ese bolso é miño. Non hai maneira de evitarlo. Da igual que te prepares previamente na casa e iso vai ocorrer e vas querer que te trague a terra. E todo mellor temalo con humor e como unha gincana. E sobre todo teredes un dato que algúnas falantes neofalantes máis bellas non tiñamos. E é que hai outros e outras neofalantes. E agora aparecerá vos aquí un enlace no que poderedes ver a neofalantes que sen medo ou ningún anos despois de adquirir esta condición décadas incluso despois de adquirila seguen querendo declararse neofalantes con vosco. De feito incluso temos un día propio o día de orgullo neofalante. Queredes saber cando celebralo queredes chegar xa preparados e preparadas ese día tedes tempo porque vai ser o un de outubro. Esto decidiu a Asociación Galega da Lingua que son unha xente na que debe de haber uns cantos neofalantes moi riquiños que lles deu por falar galego sen eñe pero xoa é igual xoa é igual e en fin decidiron que necesitamos un día para compartir con vosco este camiño que seguimos as neofalantes porque é un camiño sí un camiño que tamén seguiu un home un rapaz que naceu un mundo outubro que era de ferrol e que a pesar de que tiña certos problemas en colocar los pronomes no seu sitio e acababa en iño máis palabras das que era necesario fixou algúnas das cancións máis chulas do universo fixoas en galego e é posible que algúnas delas vos acompañe no camiño que ides emprender a partir de agora así que pasiño a pasiño chegaredes o voso destiño e esperando na estación estaremos todos e todas nos Boa biase a partir tren que me leva pola beira domínio me leva e me leva polo meu camiño tren vai andando pasiño a pasiño e vai me levando cara ao meu destiño alquil alquil